Hola a todos y bienvenidos a UmaManualidades, hoy vamos a hacer sangre falsa para Halloween Y además lo vamos a hacer utilizando materiales muy sencillos que podemos encontrar fácilmente o que seguramente tendréis en casa Antes de empezar os animo a suscribiros al canal porque vamos a preparar un montón de manualidades super chulas para Halloween Y si ya estáis suscritos comprobad que le habéis dado a la campanita para que os avisen cada vez que colgamos un vídeo y no os perdáis nada de nada Seguidme también en las redes sociales, Instagram, Facebook, donde encontraréis cada día nuevo contenido, fotos o información importante Para conseguir una sangre falsa y muy realista necesitaremos un poco de miel, colorante alimenticio de color rojo, un poco de cacao en polvo, agua y un recipiente y una cucharita Para poder mezclar empezaremos añadiendo un buen chorrito de miel, dependiendo de la cantidad de sangre que queramos hacer Necesitaremos mayor o menor cantidad, en este caso un dedo ya nos irá muy bien para la cantidad que nosotros necesitamos Poco a poco iremos agregando un poquito de agua e iremos mezclando hasta conseguir la textura deseada que nos parezca más realista para nuestra sangre falsa A continuación nos pondremos con el colorante bastantes gotas de colorante rojo para que nos quede un color muy subido Podemos añadir también un poquito de colorante verde para que quede más realista y conseguir así ese color más granatoso que tiene la sangre Lo mezclaremos todo bien y añadiremos un poquito de cacao en polvo, de esta manera nuestra sangre tendrá un color todavía más realista y parecerá de verdad Nos aseguraremos que no queda ningún grumito y que queda todo perfectamente disuelto y ya lo tenemos No me digáis que no queda realista y con esto podemos hacer otras manualidades y otros proyectos también para decorar en nuestra noche de Halloween Y hasta aquí la manualidad de hoy, espero que os haya gustado, que probéis de hacer esta sangre falsa y que paséis un feliz Halloween Nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más, ¡adiós!